Acaríciame con mi amor En tus manos locas enloqueceme Con uñas y sonrisas amame Amo de amar, amor de pie Acaríciame y ahógame en tus brazos Cuídame y mátame despacio Mírame, no ves que estoy muriéndome Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Ciega mi mente Acaríciame y espápame de tu ternura Contáqueme de esta locura Que hay en tu vientre Acaríciame y róbame como un diamante amor Domíname como un amante Despacio, constante Acaríciame, estoy al rojo vivo Tómame, que soy todo latidos, todo fiel Y sé feliz teniéndome Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame y espápame de tu ternura Contáqueme de esta locura Que hay en tu vientre Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame y espápame de tu ternura amor Contáqueme de esta locura Que hay en tu vientre Acaríciame, tan suave como el aire amor Tan fuerte como el huracán Que ciega mi mente Acaríciame y espápame de tu ternura amor Contáqueme de esta locura Que hay en tu vientre Acaríciame, tan suave como el aire amor 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 Acaríciame, tan suave como el aire amor